Pues ya estamos listos y preparados con nuestro mago del microondas... ...aquí está con nosotros Manuel que nos tiene preparada una riquísima receta... ...¿qué tal Manuel, cómo estamos? Pues muy bien, la verdad que muy bien, hoy nos han cambiado la cocina eh... Sí, hoy nos han cambiado la cocina, hoy tenemos una cocina un poco más estrambótica... ...y hoy tenemos que decir que hemos puesto aquí el microondas porque me paraban por la calle y me decían... ¿Dónde tienes el microondas? Que tú no usas el microondas, que tú lo que haces es cambiar el plato y digo... ...que no, hoy te pongo el microondas aquí, para todo aquel que dice que no tenemos el microondas... Claro que sí, y es de verdad, y funciona y todas esas cosas... Bueno, hoy creo que está chufado, ¿no? Vamos a probarlo antes... Sí, hombre, porque... Sí, está chufado, digo, lo vamos a probar antes de tiempo para que no nos tenga por... Bueno, por si acaso, Manuel, ¿qué nos tienes preparado para hoy? Pues hoy va la cosa de huevos, porque con eso de Halloween hay que tener un par de huevos... ...entrar en los pasajes, que ya lo vimos, el pasaje y... ...a mí me ha dejado efectos secundarios de la voz irregular... ...con que digo, va la cosa de huevos, hoy nos hace falta un par de huevos... Un par de huevos... Lo primero, un par de huevos... Lo primero, echarle un par de huevos a la cosa, ahí tenemos, dos huevos... Ay, que lo tenemos ya cocido... Cocidos y todo... Huevos cocidos, sí, porque si no, digo, no se nos vaya a caer y la liemos aquí... No, hombre... Cocido, ya lo tenemos cocido, esto se coce en un poquito de agua... ...un padre nuestro y un ave maría... Eso es muy rapidito de hacer, hay que tener cuidado, que no se te quede el cacharro sin agua... ...que te pasó... Importante, que se te caiga muy bien... Se me evaporó todo el agua y reventaron los huevos... Y se probaron los huevos... Ay, Manuel... ¿Y qué más? Cebollita... Cebolla... Pero no cebolla cualquiera, si no está que está caramelizadita... ...que se le echa a los perritos calientes, a las hamburguesas... Sí, vale, esa la podemos encontrar en cualquier supermercado ya... Ahí está, te viene envasadito y es lo más rápido... Vale... Siempre hay la despensa y cerecha, que queda riquísimo... Vale... Y vamos con dos ingredientes que no hemos usado nunca, eh... Dos ingredientes bases en nuestra cocina... Que ya los tenemos ahí básicos, mira... El que no hemos usado en ninguno de los programas... Que ha hecho en los tres, ahí, quesito rallado... El quesito rallado... Y este que lo usamos en el primero... Nuestro atún... Bien... Perfecto, ¿y qué vamos a hacer con todo esto? Pues vamos a hacer huevos rellenos... Anda, mira, qué cosa más rica... Me he comido el coco, me he comido el coco... Es complicado, es complicado ese señor... No, vamos a empezar por el principio... Venga, ¿cómo se hace unos huevos rellenos? Yo voy a hacer tanto en la foto, ¿vale? Ah, venga, muy bien, ve haciéndote la foto... Que es fácil, pero no... Pero tiene su cosilla, ¿eh? Hacer los huevos rellenos... Hombre, no todo el mundo sabe hacerlo... Y no todo el mundo lo hace igual... Y Manuel le va a dar un toque... Un toque de magia... Vamos a coger un platito... Venga... Y vamos a empezar... Importante, ¿con qué empezamos? ¿Con los huevos? Por ejemplo, vamos a empezar con el huevo... Nos hace falta el huevo... Y nos hace falta también un cuchillo... Perfecto... ¿Qué podemos hacer primero con el huevo? Yo creo que picarlo, no precisamente... No, vamos a cortarlo por la mitad... Venga... Ahí... Cuidadito... Que no la quiero liar... Y vamos a por el otro... Ahí... Muy bien... Cortamos los huevos por la mitad... Ya lo tenemos peladito... Eso hay que decirlo porque yo pelando no me llevo un buen rato... Con que digo... Yo ya lo llevo pelado... Un truco para pelar... Para quitarle la cáscara al huevo es ponerlo debajo del grifo... Sí, pero yo es que... Es que era la primera vez que cocía huevo, la verdad... Y me lo cargué... Me cargué los huevos... Para matar... Lo que digas que es la primera vez que ha cocido un huevo es para matar... No, no, pero he hecho varias cosas de eso con huevo... Madre de Manuel... Pero... Desde aquí le ha gustado un llamamiento... Ponga a su hijo a cocer huevo más veces, eh... Sí, va a tener que hacerlo, eh... Espérate... Vamos a empezar ahora a hacer el relleno, ¿vale? Venga... Dejamos poner los huevos que ahora los usaremos... Ahora veremos qué hacemos con ellos... El relleno con el atún... Y nos hace falta un tenedor también... Venga... El atún y luego le hemos quitado todo el aceitito... Claro... O el máximo posible y ahora hay que estrujarlo, ¿vale? Dale, bien... Oye, ¿cuánta cantidad de cada cosa podemos utilizar? Más o menos, mira, vamos a usar una latita de atún... Vale... Pero más o menos nos da para unos tres o cuatro huevos... Una latita de atún, tres o cuatro huevos, bien... Un quesito ya veremos para que luego ya le diremos la cantidad... Y cebollita muy poquita, esa es demasiada cantidad la que tenemos... Vale, muy poquita... Vale, para darle... Además tiene mucho sabor esa cebolla, para darle un toquecito... Y decir también que nos hace falta tomate... Que lo tenemos ahí guardado y no lo hemos dicho... Tomate de ché de tarro de toda la vida... De toda la vida... El que se le echa a los macarrones... Tomate frito... Yo, es lo que más... Es lo que más... Y si lo quieren hacer en casa el tomate natural, pues también... También, también... Vale... No decimos que no... Aunque es mejor el de bote... Por eso del pimientito que trae... Para que no se nos meta en el rillón... Ah, vale... Que el que quiera darle el toque... Se lo puede dar sin problema... Vale... Bueno, pues ya dejemos... Y ahora hay que añadirle la cebollita... Vamos a coger cebollita... Bien, un poquito de cebolla... Al gusto esto... Yo es que me encanta... Vale... Voy a echarlo a mi gusto... Yo lo siento recibo... Sí, sí, antes se lo estaba comiendo... Sí, sí... Voy a echarle más... Me encanta, me encanta... Si es que yo... Esto es mi debilidad... Y ahí la estrujamos... Que se escuche ahí... Mira, mira, Manuel lo que sale de las chisternas... Ah, mira, con las chisternas y todo... Ahí se escucha ahí... Y el ruidito... Y lo estrujamos bien... Y lo mezclamos... Venga, que ahora Manuel nos va a hacer su... Sí, hoy tenemos magia... Magia muy... 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 Viene muy bien al caso... Viene muy bien en este caso... Sí... Ya veremos... Su magia la vamos a tener también ahora la de Manuel... Que para eso la sección se llama el mago del microondas... Ahí está... Porque donde usted lo ve en realidad es mago, no es cocinero... Es así... Se nota, ¿verdad? Se nota... Un poquito, no se ha notado tampoco... Rocío lo tenía que dejar caer... Pero lo hace muy bien, Manuel... Tenemos el atún... Vale... Y la cebollita... Estupendo... El huevo cocido está muy rico... Pues sí que está muy bueno... Esto tiene muchas vitaminas... Está muy bueno... Y nosotros hacemos cocina... Nutricionista... Fácil... Nutricionista... Aquí ha salido la parte recién nutricionista... Hacemos cocina fácil para los más pequeños también... Para que se la puedan comer... Porque esto se la puede comer los pequeños... Y todas las recetas que hacemos intentamos que sean facilitas para hacerlas rápido... En un... El huevo, por ejemplo, lo podemos tener en la nevera cocida... Porque en mi casa suele pasar... Que muchas veces está cocido... Por eso no lo cojo yo... Claro... Porque a veces es que ya... Y ahora tenemos que... Desforonar ahí la yema del huevo... Y mezclarlo con todo... Y mezclamos todo... La yema con el atún... Y la cebolla... Todo bien estrujadito... Y ahí... Vamos a darle a la mano... Venga... Ahí mezclándolo todo... Que antes teníamos a Tequi diciendo que esto se lo voy a echar un bocadillo... Y tanto... Vamos... Y yo lo sé... Que Tequi le echa de... Lo que quede se lo dejamos para... Ah, esto tiene el pan preparado ya en realización... ¿No Tequi? Qué mi humedad... Qué mi humedad... Yo me lo voy corriendo... Lo tiene, lo tiene... Para echarte... Lo que se abre del huevo... Y ahora... Toca... Ahí lo tenemos... Y ahora hay que echarle un poquito de tomate... Venga, ya lo tomatito... Esto también... Al gusto, ¿vale? Vale... Ahí... Vamos a echarle bien... Qué rico... Con tomatito... Además a mí este tomate me encanta para mojar pan... Esto está para coger piquito ahora... Piquito también tiene Tequi... ¿Verdad Tequi? Ah, porque se los traiga... No, hombre... Vamos a terminar esto... Yo hago un llamamiento a todo aquel que quiera... Que viene con el pan... Que viene con el pan... Que nos trae el pan... Mira, mira... Porque aquí a nuestro compañero Tequi le encanta comer pico... Pero pico solo... Así que todo el que quiera... Traerle una bolsita de pico a... A quien nos trae el pan... Que nos ha traído la vino de pan... Mira... Que este Tequi... Está ahí ya esperando... Vamos a dejarlo por aquí... Pero en serio... Todo el que quiera traerle una bolsita de pico a Tequi... Aquí le aceptamos... ¿Verdad Tequi? Que a él le encanta comer sus picos... Es que hasta ahora están ya todos ahí... Viva, ve, andén... Él está... Que si... Su cinta... Que si no sé qué... Y un piquito... ¿Verdad? Y ahí ya esto lo tenemos... Venga... Esto es un menjunje... Estupendo... Vamos a mezclar un poquito... Ahí... Venga... Ya lo tenemos... Y ahora vamos a coger... Vamos a dejar por ahí... El tenedor... Y vamos a coger ahora... Donde dejo yo la cucharita... Ah... Y con la cebolla... Ahí, sí, sí... Sin premio... Ahí... Y ahora... Mezclamos también un poquito con la cuchara... Bien... Ahí... Y ahora hay que rellenar el huevo... Vale... Ahora viene mi parte favorita... Sí... ¿Por qué? Porque se me va a despararramar todo... Porque verás tú... No me llega el huevo, ¿no? Yo creo que... Tener cuidado por ahí... Que... Intentar pillar el huevo si se cae... Porque... Vamos a ver qué pasa... Hay que hacer ahí como una especie de bolita... Venga... Que a mí no me sale... Que ahora vamos bien... Y la colocamos ahí... En el huevo, ¿vale? Muy bien... Y vamos dándole... Formita de medio huevo... O por lo menos intentarlo... Sí... Está bien, ¿eh? Vamos a rellenar un poquito más... Ahí... Vale... Y esto hay que ser... Hay que ponerle bastante... No... No hay que ser tacaño, ¿no? Ahí... Tacaño, no... Que luego me miran con mala cara los compañeros... Y ver plan... Bien... Ahí se nos cae... No pasa nada... Vamos a coger por aquí... Otro... Venga, me están mirando ahí que quieren que le eche bastante con qué... Vale... Hay que ser... Bueno... Hay que ser generoso... Vamos a echarle bastante mejunje... Al huevo... Que hay alguno que se lo quiere meter en el pan... Esto probadlo esta noche en casa, ¿eh? Por favor... Oye, y nos podéis escribir, ¿verdad? Si prueban las recetas... Si las hacen... Y pueden mandar fotos si quieren... Que nos escriban... Vamos a darle la dirección... Ahora nos van a poner por ahí abajo los compañeros... Si pueden... Dicen que no... Que no pueden ponerla... No pueden poner la dirección... No pasa nada... Hoy están... Hoy están muy liados... Ya me estaban mirando con mala cara cuando llegué... Vamos a decirla... ¿Te la sabes? Pues sí... No me la voy a saber... Tan mal no... Tan mal la cabeza no tengo... El Facebook... El Mago del Micronda... Eso... Tampoco es tan difícil... No es muy difícil... En Twitter... El Mago del Micronda... Y correo... El Mago del Micronda... Arroba Gmail.com Listo... El Mago del Micronda por todos sitios... El Mago del Micronda... El Mago del Micronda... Arroba Gmail.com... Y ahí nos mandáis... Vuestras sugerencias... Ahí estamos... ¿Y si quieren una receta? Pues nos escribís... Mira, la he hecho... La he probado en mi casa... Qué rica estaba... Muchas gracias, Manuel... Eres un magnífico cocinero... O si no la ha gustado... A mí me lo pueden decir... Oye, también... Mira, esto no valía para nada... También, también... Cambia de profesión... Dedícate a Mago... No, si yo cocinero... No soy... Si era por adentrarnos un poco... En este mundo de la cocina... Claro... Pero... Y también sugerencias... Ya os digo... Que si queréis que hagamos algo al microondas... Por probar... Nosotros probamos... ¿Eh? Lo que queráis... Lo que queráis... Nosotros lo hacemos... Así que sugerencias... Se aceptan sugerencias... Se aceptan sugerencias... Y por ejemplo... Que quiera un plato... Con tal ingrediente... A ver cómo me lo prepara... También... Un reto... Aquí el Manuel... Es mago... Y hace magia con la comida... Ahí estamos... ¿A que sí? Vamos a echarle un poquito... En magodermicroondas... Arrobajomay.com ¿Vale? Y decir también que... Ya este es el tercer programa... La semana que viene tendremos el cuarto... Y estamos intentando traer una sorpresa... Que ya veremos... Sí, sí, sí... Porque estamos ahí con nuevas cositas... Habrá sorpresas en el Mago del Microondas... Sorpresa, sorpresa... Hombre, siempre hay sorpresas, pero... Sí, hombre... Pues vamos a dejarlo por ahí... Venga, qué rico... Ya tenemos cuatro huevos y voy por aquí... Porque teníamos otros cuatro preparados... Tenemos otros cuatro ahí... ¿Vale? Y lo vamos a pasar ahora a nuestra bandeja del Microondas... Ok... Nuestra magnífica bandeja... Venga... Que la tenemos ahí ya... Y vamos a ir colocándolos... ¿Vale? Vale... Que ahora entrará en juego... Nuestro maravilloso queso rallado... El queso... Que con el Microondas... Nuestro amigo más fiel en la cocina... Pues la verdad que sí... ¿Eh o no, Manuel? Ya es que se viene conmigo a todos lados... ¿Quién no tiene queso rallado en la nevera? Pues el queso rallado es muy importante en la nevera... Oye, yo te voy a hacer una sugerencia... Una pizza al Microondas tenemos que hacer algún día... Pues la hicimos algo parecido la semana pasada... Hicimos algo parecido... Algo parecido... Pero estamos buscando la receta desde la masa... La masa, ¿no? Desde la masa... Pero para el Microondas... Para el Microondas... Y ahora viene lo mejor... Mi parte favorita... ¿La del queso rallado? La de... Vamos a... Vamos a meter un poquito el Microondas... Porque ya tenemos... Lo tenemos lleno de texto... Hay que liberarlo un poco... Sale de pantalla, Emanuel se va... Me voy ya... Yo me voy... El comer se va... Te voy a dejar cuchillo y tenedor para que lo pruebe luego... Y me de a sola... Sí, sí, yo soy un malo... ¿Verdad? Y ahora entra... Yo... Ah, ¿vuelvo otra vez? Vamos a ver... Es que la cocina nos la tienen que agrandar... Sí, un poquito, ¿eh? Nos tienen que agrandar un poquito la cocina... Vamos a colocarlo bien por ahí... Vale... Ahí... Centradito... Porque... Es verdad... Menos mal que me la recuerda... No, no... Es que hoy estamos... Que no, ¿eh? Es que con la cocina tan chica... No se puede, Rocío... Vamos a ponerle el queso... Yo voy a tres horas hablando de el queso... ¿Quién es un siente de queso, Rocío? Porque... Cuidado que con los nervios... Nosotros van a hablar de el queso... Y van a ponerlo sin el queso... Pero no te preocupes... ¿Qué queso hay? A mí no se prepara el queso contigo hablar... Es que es un caso... Esto va a haber microondas... Es un caso, vamos... Es que estaba yo deseando hacer la magia... Y se me va a olvidar el queso... Claro... Porque lo que te ha pasado, tío, hoy... El otro día le toca a Aurora... Hoy te toca a ti... Es verdad... Hoy va... Hoy voy a ser yo la víctima... Sí, hoy tenemos una guillotina de cuello ahí preparada... Me siento teniendo porque la están montando los compañeros... Lo dudo... Lo dudo que yo ponga el cuello en una guillotina tuya... Voy a tener que cambiar de juego... Ahí va... Y vamos a poner queso otra semana, Manuel... Esto es caótico... Ya se me está yendo de las manos, eh... Ya la excepción se me va de las manos... Ya... Vamos a colocar esto... En microondas... Que lo tenemos aquí en plan... Yo me lo pago muy bien con Manuel... No, sí, y yo... Bueno, ¿cuánto tiempo? Y ahora le vamos a meter un par de minutitos... Para que se nos derrita el queso... Para que se gratine, ¿no? Ahí estamos... Porque en realidad los otros ingredientes están hechos... No hay que hacerlo... Ahí... Lo vamos a poner ahí... Yo con este microondas no me llevo... A ver... Se nos ha caído un huevo... No preocuparse... Esto hoy es un poco caótico, eh... Vamos a ponerlo dos minutitos, ¿vale? Es que está muy dura la rueda del microondas... Ay, perdón... Que me vengo por abajo... Ay... Y vamos a limpiar esto un poquito, ¿vale? Porque nos tenemos... La rueda del microondas... Vamos a llevarnos todo esto para que... Hoy en día es caótico, la verdad... Hoy nos van a perdonar, pero esto es un poco... Bueno, ven... Esto es un poco de... Sí, sí... La cosa iba de huevo y se nos ha ido el huevo... Ya, ya... La madre tiene un poquito todo hecho... Él tiene que recoger su cocina porque es un cocinero... Como Dios manda... Ahí estamos... Cocinero muy limpio... Muy ordenado... Lo que se estaba riendo porque se nos había ido el huevo... Eso es... Y era muy importante para lo que viene ahora... Venga... Yo lo siento, pero voy a ver... Tirado otra vez el objetivo... Va a echar la foto, la foto finish... Ahí está... Muy bien... Y vamos a hacer un juego con un huevo y con una bolsa, ¿vale? Vea... A ver, ¿qué hacemos con un huevo y con una bolsa? Puede coger huevo si quiere Rocío... ¡Cuidado! Ya hemos visto que no se va a romper porque... Yo ya no me fiaba de Rocío... Hoy tenemos el día de la chungo... Está cascaíllo el huevo de los batacazos que nos tiene allá... Está de cascaíllo... Y una bolsa, la puedes trujar... Ten cuidado que se nota que tú no la vas a planchar luego, ¿eh? Vale... Tú ya mire cómo me la he dejado... Vale... Luego te la dejo para que la planche... Ah, sí... Porque a mí me tiene ya que me la tiene más arrugada la bolsa... ¿Me la puedes? Vamos a poner ahí... Importante... Ahí hay que poner en el piquito, aquí... Ahí, en el pico... El huevo... ¿Está ahí el huevo? Sí... ¿Seguro? Sí... Tienes que dar fe de ello... ¿Está ahí el huevo, no? ¡Uy, qué fe! No se te va... Doy fe que está aquí el huevo, ¿eh? Vale... Ahí tenemos en el microondas... Ahí está el huevo... Los huevecitos siguen ahí... ¿Vale? Con toda la vez... Vamos a las cosas a la vez... Y ahora... Ahí tienes que intentar pillarme el huevo... No lo vas a conseguir... Pero... Inténtalo... Vale... A ver, esfuerzo... Vamos, ¿eh? Una, dos y... ¡Uy! ¡Y desaparece el huevo! Claro... ¿Ha desaparecido? ¿Ha desaparecido? Debajo de... ¿Ha desaparecido? Debajo de tu brazo, levanta el brazo... Que no, que ha desaparecido... ¿Qué pasa? Es igual de malo de cocinero que de mago... ¿Dónde está el huevo? Que lo he visto que está debajo del brazo... No está... Del otro... Tampoco... Oh, que te has quedado así... Que no está... ¿Te hago cosquillas? No, no, no... ¿Y te levanto el brazo? Que no está, Rocío... Que no está, de verdad... Señores, ustedes habéis visto que el huevo está debajo del brazo de Manuel... Igual que yo lo he visto, ¿verdad? No, aquí no está... Sí, yo lo sé, que aquí no está... A ver... ¡Mete la mano ahí, Rocío! Aquí no está... Está debajo del brazo de Manuel... Que no, que no... Baila sevillana, toca las palmas... Por arribita... Bueno, Manuel, entonces ya está... Este es el truco... ¿Qué quiere? Que levante el brazo, ¿no? Levanta el brazo... Es que, olia, regula... Ay, en la cocina no queda bien hacer esto... No queda muerta... ¿Y el huevo? Vamos a darle un poquito más de tiempo... Porque aquí vamos a dar dos cosas a la vez... Y el huevo lo tenemos en el aire... Lo tiene que coger, ¿vale? Sí... Mira, lo voy a coger, ¿vale? Ahí la tenemos... Te lo voy a tirar, cógelo... Ya se te ha ido, se nos ha ido de plató... Voy a coger otro... No me lo tires, que me da miedo... Bueno, cógelo tú, en el aire... Y lo has desbaratado al huevo... Nos hemos quedado ya sin huevo, ¿eh? Aquí lo tengo... Yo voy a mirar cómo va hecho... Uy, chaya, yo casi... ¿Lo tiro? Espérate, cógelo así... Que si no, lo estruja... Vale... Ahí la tiene... Tíralo a la bolsa, ¿vale? A la de atrás lo tienes que tirar a la bolsa... Una... Tíralo para arriba... Que caiga en la bolsa... Vale... Una... Dos y... Tíralo... Se nos ha ido, ¿eh? Se nos ha ido... Que está a cargar el microondas, creo yo... Ahora lo veremos dentro del microondas, porque... Tíralo para arriba... Para la bolsa, así... Cógelo y tíralo para arriba... Uy... Uy... Hay algo ahí... Uy... Mire... A ver... Míralo tú, mete la mano ahí... A ver si hay algo... Uy... Y ahí tenemos el huevo... Que nos ha tirado Rocío... Es un máquina este... Y la bolsa... Un aplauso, Manuel... Muchas gracias... Y yo creo que ya lo tenemos... Ay... El tiempo justo, el tiempo justo... Dejamos esto por ahí... Que rico que bien huele... Estos huevos... Y ahí tenemos... Madre mía... Aquí... El relleno también se hace muy... Pero que es muy ligero... Y vamos a coger aquí un platito... Así que vamos a emplatar... Vale... Y vamos a preparar un par de ellos... Vamos a limpiar un poquito esto... Qué rico... Madre mía... Y vamos a... ¿Cuál te gusta más, Rocío? Te dejo elegir... ¿Cuál quieres probar? Me gusta, me gusta este... El que tiene más queso... Claro... No me lo va a dejar para mí... No... Ahí vamos a... El que me lo ha puesto difícil... Te ha puesto complicado, ¿no? Pero bueno... Después de la magia ya... Mira, mira, mira... Qué rico el quesito... ¡Ah! Qué rico el quesito... Vamos a... Te voy a quitar queso... Te voy a quitar queso... ¡Ay! Lo cortamos por ahí si puedo... ¡Ay! Muy bien... Y vamos a poner otro por ahí... Que no me coche tanto trabajo... Vale... Mira, se me hace el bocado, ¿eh? ¡Uy! No se cae, no se cae... ¡Uy! Nos quedamos sin huevos... ¡Ay! Aunque aquí en el costa noroeste... Hay muchos huevos, ¿eh? Sí, sí, sí... Pero que muchos... Y yo lo voy a decorar un momentito... Voy a ir un segundito... A por algo que me encanta... ¿Qué es? ¿Qué me encanta a mí, Rocío? La cebolla... Pues eso... ¿A que sí? Y le vamos a echar un poquito también... De este mejunje... ¡Venga! Tan rico que nos ha quedado... ¡Venga! Vamos a decorarlo un poquito... Vamos a ponerle una bolita... Bueno, una bolita... Por lo menos... El intento de la bolita... ¡Venga! ¡Ay! ¡Ay! Y le vamos a echar... ¡Ay! Un poquito de cebollita también... ¡Vale! Limpiamos esto otra vez... Y le vamos a echar un poquito de cebollita... ¡Vale! ¡Ay! Vamos a hacer bueno con la cebollita, ¿eh? Y ahí lo tienes... ¡Listo! Aquí tenemos... Te dejo que lo pruebes... Nuestro huevo relleno... Con atún... Cebolla frita... Tomate frito... ¿Y qué más llevaba? Llevaba la cebollita... Llevaba el huevo... Claro... El atún... El atún... El tomate... Venga... Pues aquí una servidora lo va a probar... Igual que todos los... A ver si no le entra nada malo... Espero que no me muera... Si mañana no me veis en el programa... No te preocupes... Yo lo presento, Rocío... Ya este ritmo... Ya este ritmo... Te quito el programa y todo... ¡Mmm! ¡Ciquísimo! Pues... Ahí la tenemos que no puede ni hablar ya... La magia le ha salido bien... Pero el huevo le ha salido mejor... Manuel, muchas gracias... Gracias a ti, Rocío... Te vemos la semana que viene... Aquí estaremos... Con más sorpresas... Y nosotros nos vamos a ir... A... Público, compañeros... Nos vamos... ¿Con qué nos vamos? Decidme... Que no se aclaran, eh... Con tanta comida... Nos vamos a Público, nos vamos... Cantamos tú y yo aquí... Oye, que no come los huevos, eh... Que están un montón de ricos, eh... No lo vaya a probar, eh... Como no nos acabe por ahí... Nos vamos a publicidad... A un vídeo... Venga, nos vamos a Público... Y volvemos enseguida...